Recuerdo cuando tenía tu edad. Era travieso, inquieto, igual que tú. Es por eso que me encantaba correr por las chacras. No importaba si estaba descalzo. Lo único que deseaba era recoger todas las uvas, para así poder ayudar a mi papá. Aunque no te mentiré, siempre me las comía a escondidas. Y es así como fui creciendo, aprendiendo el proceso para crear aquella bebida tan importante para nuestra familia. Tal vez tú ahora no lo entiendas, pero cuando seas grande, vivirás aquella satisfacción que aún recuerdo al crear una bebida tan exquisita. Entenderás, hijo, por qué ésta tiene mejor aroma, sabor y calidad. Porque los tiempos pasan, pero nuestra tradición sigue. Entonces dime tú, ¿cuál eliges? Gracias por ver el video.